Buenas a todos, soy Roger Minions y en el día de hoy vamos a estar jugando a Brawl Stars, pero por cada victoria baja la resolución. Como podéis ver en pantalla, vamos a llegar hasta la peor resolución de Brawl Stars, así que dentro vídeo. Y recuerda dejar un like y una suscripción para más. Vale, primera partida, resolución máxima, con la resolución que jugaríamos normalmente. Y recordad, si ganamos la partida, la resolución va a bajar. Vamos, vamos, matamos a Marco, está por ahí, mato a Aldina, perfecto. Mi equipo no sé qué está jugando, chicos, mi equipo no sé qué está haciendo. Mi equipo qué está haciendo, pasala Foxy, pasala. Es malísimo, tío, es malísimo, no me lo puedo creer. Es que son malísimos todos. Vale, va, primer gol, espero, primer gol, vale, gracias. Debería, Omar, que eso tiene de ser gol, debería ser gol, debería ser gol, vale. Primera partida ganada, vamos a ver estadísticas. Y este la del Edgar, tío. Siguiente partida y esto ya se está empezando a ver peor, vale, son bots, siguiente partida, siguiente partida. Vale, la partida de antes eran bots, vale, ahora sí que ya no lo son, vamos a ir. Ahora sí que se está empezando a ver peor el Brawl Stars, pero de momento he jugado la partida de antes con esta resolución y la verdad es que me ha ido bastante mal porque me cuesta bastante el hecho de apuntar. No sé si se aprecia, pero al tener la resolución demasiado ampliada, el joystick me cuesta bastante de moverlo, más de lo normal. Bueno, Kenji, el Kenji no debería de acercarse más, vale, bien. Oh, lo le he cagado, le he cagado, es culpa mía, es culpa mía, espero que la salven, espero que la salven. Espero que la salves, bro, aguanta, 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 tío, pero ¿por qué te aliejas? Vale, culpa mía, culpa mía, pero mi compañero no lo ha hecho muy bien ahí el Fang, también se tiene que decir. Ha sido un poco culpa de lo que viene a ser siendo los dos. Vale, ostras, no, gadget, gadget, no, no me jodas, qué malo. Vale, vamos, cambiado de modo porque en atrapajemas no teníamos muy buenas sensaciones que digamos, vamos a ver qué tal se nos da en atrapajemas. No sé si llevo el mejor personaje para este modo y este mapa en concreto, pero bueno, no pasa nada. He hecho gemas, cuidado, a ver si puedo hacer algo, estoy a nada de hiper. Vale, no podemos permitir que cojan ninguna gema más, vale, lo matamos, lo matamos, no sé por qué he lanzado a hiper, mis disculpas. Tenemos todas las gemas, vale, debemos huir, matamos al Darryl, bien, pilló una gema más por si las moscas. Y nos vamos para atrás, nos vamos para atrás. Partida, esto es partida, nos llevamos ahí un poco de daño y partida y vamos a ver qué tal nos va la siguiente partida. Vale, esto sí que cada vez se está viendo peor y peor, vamos a ver en supervivencia qué tal se nos da, a ver tu mamá, ven para aquí. Vale, no sé por qué he lanzado ese gachel, la verdad. Déjame cargar una ulti, por fa. Son bots, tío, son bots. Pues vamos a la siguiente partida. A ver ese pearl, a ver ese pearl, a ver ese pearl, a ver ese pearl... Ay, casi me quemas, tete, casi me quemas, casi, porque no lo has logrado. Hostia, tío, hostia, 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 hostia. No me lo puedo creer, qué tonto que soy. Bueno, lo contamos como victoria y ahora sí que vamos a ir con la peor resolución de todas. Ahora sí que estamos jugando con la peor resolución de la historia, con la peor resolución que se puede jugar a Brawl Stars. Yo no sé si esto va a ser jugable, espero que se esté grabando, porque es que si no, os lo juro que estoy jugando en rango máximo con Stu y no veo nada, lo veo todo pixelado. No sé cómo se estará grabando en el OBS, porque es que literalmente no lo he podido ni configurar. Pero espero que se esté viendo igual de mal que lo estoy viendo yo, de verdad, gente. ¡Que no me va el gadget! ¡Que no me va el gadget! ¡Que no me va el gadget, gente! Que no puedo darle al gadget, no me lo puedo creer. Espero que, no me lo puedo creer, como gane con la peor resolución que se puede jugar a Brawl Stars, sería increíble. No estoy viendo nada, o sea, literalmente veo a Stu todo pixelado, todo pixelado y no puedo leer las letras. No sé si vosotros lo estáis viendo así, pero se ve como el culo, de verdad. O sea, se ve fatal. Vale, con este lanzo la ulti y se me han vuelto a girar los de estos, los controles. Estoy jugando muy mal, porque es injugable, tío, es injugable. No se puede jugar con esta resolución, no se puede jugar. ¡Ay, ay, ay, ay! Esto es gol. Vamos a intentar hacer otra partida, chicos. Vamos a intentar hacer otra partida. Es que, literalmente, mirad el mouse, tío, es gigante. De verdad, Spike. Vale, recordemos que no puedo lanzar gadget. ¿Qué habilidad llevo? Vale, la de fertilizante me sirve. Soy fan de esta habilidad estelar. Vale, hay uno AFK. Esto tiene de ser gol. Vale, esto debe de ser gol. Así ha sido. Vale, ahora creo que llevo bien los controles. Ahora sí que van bien los controles. No sé por qué en algunas partidas se me giran los controles. En otros no, no se me giran. No sé, bueno, este buzz que nos está regalando la partida, no me lo puedo creer. Ahora sí que puedo lanzar gadget. Ahora sí, vale, espero no fallar ese tiro. Bueno, no lo he fallado, pero no podía salvar ese gol. Bro, bro. ¿Cómo que no ha sido gol, bro? Voy a lanzar este gadget aquí. Buah, vaya ulti del Kenji. Vaya ulti del Kenji. No podemos ganar, tío, en serio. No podemos ganar. Va, tío, yo quiero ganar una partida, tío, con la resolución. El encuentro de la resolución es que los FPS me van igual. Me van a 60 FPS. Deberíamos de hacer otro vídeo jugando, pero cada victoria bajan los FPS. Eso estaría divertido también. Vale, vamos a romper esta caja. Y a ver, a ver si puedo ganar con la peor resolución de Brawl Stars. Vale, este tío me quiere cargar. Eh, brother, brother, te he dejado. Carga el ulti, eres un hijo de... Vale, bro. Eres malísimo, tío, eres malísimo. Eres malísimo, tío. Eres malísimo. O sea, te dejo cargar ulti. Y el tío va... Se intenta lanzar dos veces. Falla la ulti y luego lanza gadget. Qué tonto el buz. Vale, tú no vas a cargar ulti conmigo, brother. Esto tenlo claro. El late guard este también está pesadito, eh, tío. También estás pesadito, tío. Tío, que te vas a quemar con mi fuego, tío. Que te vas a quemar con mi fuego. Tío, que eres malísimo, brother. Vale, tengo hiper. También tiene hiper el de esto. El buz, el buz, el buz, el buz. Y ganamos con la peor resolución del Brawl. Pero no me lo puedo creer. Primer puesto, 10 copas. Nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, recordad todos dejar un like y una suscripción. Y vamos a ver si podemos hacer el vídeo de jugando Brawl Stars, pero cada vez con menos FPS. Recordad dejar un like y una suscripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.